Marco 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 Metete a Metete a A Youtube Y busca esto, esperame Pone ese nombre Pone ese nombre Pone ese nombre Pone ese nombre My Tower subió una canción Pone ese nombre Se llama Inocente ¿Qué putas es Pedro Quiñón? Qué mene Pone este vivo Ahí como te lo mandé A ver qué pedo que es eso? anda, mira, pone el nombre que sale ahi, que dice The Great Alfred ve The Alfred Great, solo anda a ver si esta transmitiendo pendejo como el grandioso maje, The Alfred Great, con D al final The Alfred Great, pero como es, con D al final, Alfred maje, mandame tu link para que me suscriba esperame ay, que imbécil que soy dice que esta transmitiendo pero como mandame tu perfil por un ancho esperame ahorita dice ir aqui view channel ahi esta transmitiendo, ve en vivo maje maje estamos en vivo pero dame tu nombre vija ahorita va, va voy a ver a te compartir y se escucha el audio tambien dice maje vamos a ser famosos nunca se sabe algun dia perro no, pero el nacho no se puede, maco por otro lado por messenger ya normal messenger messenger marcos oliva.ca marcos rodriguez marcos rodriguez marcos rodriguez marcos rodriguez marcos rodriguez listo? intenta el en vivo ahi vaja vaja va a que gemida y todo vaja esta bailando ahorita sí pero no me sale aki cuántas personas hay no, hay nada manChomo escucha el audio escucha el audio escucha Te inicio la transmisión. ¿Mortenle Facebook? Suscribite primero a mi canal pues y... Y luego cambié el nombre otro día. Mañana. Suscribite primero a mi canal pues. Ya saben gente, si quieren suscribir entonces es gratis. Ahí abajo está el link en la descripción. Fuck. Ensayado papi. Ya lo he compartido también. Ya vas a ver que va a ver otra persona viéndolo. Pero mañana porque Melita... Es un sapo. Mi mejor tío también. Porque Melita... ¿Quién la despierta? ¿Quién la despierta? ¿Quién la despierta mañana? ¿Quién la despierta mañana? ¿Quién la despierta mañana? ¿Quién la despierta mañana? Tal vez se despierta. ¿Quién la despierta mañana? Nada se escucha bien. ¿Quién la despierta mañana? ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué lo tenés cerca del otro primero? Es porque lo tenés cerca del otro... ¿Por qué lo tenés cerca del otro el otro? Ahí dice suscríbers Lo único malo es que mi pantalla se ve como la que se ve en Youtube así Pero yo creo que ahí se puede ver...commentarlo? Ya, bro Ey, pero al menos mira todo el nombre y todo Ve todo el mundo Uy, hay dos personas, bro F Pongan F ahí lo que creen que se merece una F, bato Marco, creo que hay dos personas No sé, bro, yo compartí esa mierda por un Facebook Muy para foto Ya se fue, madre Si, bro Ahí está tu comentario, ¿eh? Puedo leer tus comentarios No se caer con... No se caer con tanta fama, ya, bro Suscribite, hombre Ya me suscribí, amigo Ya vas a ver qué pedo ahí, pues No se caer con tanta fama Tenemos... Yo estoy viendo y me dice que no sale viendo ¿Hm? Yo estoy viendo y me dice que no sale ahí Nibak, where are you guys? Veniste a la casa, que hay mucha gente Hombre, que había... Se pone lento, tenes lag, verdad? No Hey, yo tengo lag Hay gente, escojo No, loco, te doy un tiro, Marco Te doy un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Madre, también soy lento Madre, que boom, que boom, me ha dado Ya lo ve Que nadie vea eso Como lo borro No me di bien a la cuando No he pecado ¿Qué hago con tanta forma? Que no me di bien a la what? No me di bien a la Lo dije Que no me di bien a la Seguro y lo publicamos en las redes. No, no. Ah? Publicaron en las redes. Vamos a compartirlo en el... En el de Honklan. En el grupo de Fortnite y Lata. Ahí hay bastantes personas los que miran el stream. El de Honklan. El grupo de Fortnite y Lata. Ahí hay bastantes personas. Que diablos. Y justo y justo. Basta una vez. El grupo de Fortnite y Tieti se dice aquí. El grupo de Fortnite y Lata, Seguro. Ooooow... Seguro me. La misión de tres, ¿qué es? Voy a ir a... Me envío por mis seguidores, pero... ¿Quién es tu seguidor? Ahí hay uno en el comentario que dice... Marco Rodríguez De la fama, bro ¿Qué hago con tanto fama? No la quería esta maravilla Me respeto, te caen, bro Tenemos un suscriptor, pero que pedo ¿Ah? Hay una persona mirando Tengo un suscriptor ahí Hay una persona mirando, pero no puedo saber quién es porque no comenta Tienes que comentar entonces Pues sí, es que no se puede ver quién es Comenta maldito Comenta automático Creo que es Melissa, porque Melissa ahí Ya mira, ya me contestó Es tu fan, Melissa Ay, pero me mató ese hueputa Puta, estoy de un tiro, loco Qué hueputa para joderme la vida ¿Cómo no lo mate? ¿Cómo no lo mate? Sí ¿Sabes por qué no lo mate? Ey, vos, hay dos personas ¿Sabes por qué no lo mate? Ey, vos, hay dos personas Pero no se han suscribido Así que si quieren, me pueden ir a suscribir a mi canal Y estén pendientes a Lo que pueda pasar Sí Ahí puedes estar comentando All right F por ese chiqui, vos F por ese chiqui Están practicando, ya Te escucho, viendo mi... Ey, hay dos personas, bueno Bueno, una ahora ¿Cómo? No, no. Es el like al video si le gusta ¿Pero con quién hablas? Dime, ¿con quién tú hablas? Flio, estoy quedando por la fama Vueve, por dios Vueve, por dios Oye, por dios Bueno, comenten uno si creen que ahorita vamos a matar a alguno, o comenten dos si creen que nos va a partir la torta. Comenten uno, dice. Es lleno y está mandando solicitud de juego. Nos salimos. Espérame, 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 no le podemos dar tanta fama llena. Hay que, hay que a ver si... Uh, loco, aquí van como 20 o 25. Hay que ir a dormir, hay que ir a dormir. Hay que ir a dormir para mi. Hay que ir a dormir. Es Genavis, te puedes ir a meter a mi canal de YouTube y suscribirte. Te puedes ir a meter a mi canal de YouTube y suscribirte porque ahorita estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué es el nombre? ¿Ah? ¿El nombre qué es? Es que, es como, como el que parece ahí que dice Alfred, pero tiene que ver, da Alfred Grey, como grandioso, Grey. Hola. 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 ¿Sabes que tengo dos suscriptores, va? No sé qué hacer con tanta fama. Y hay cuatro comentarios. Melisa comentó. ¿En serio? Sí, puso F. F en el chat. Nooo. Parece chiqui. Parece chiqui. Jajajaja. ¿Esto se va a mandar a Genavi? Bueno, sí, mandáselo a Genavi. Bueno, ya saben, ahorita vamos a ver cómo está el requesón con Yuca. Requesón con Yuca, shit. ¿Cómo comparto esto? Oh, ya. Claro. ¿Para qué? Lo mandaré a Genavi. Oh, sí, pero Genavi lo tengo en Instagram. Sí, es verdad. Y no puedo mandarla por Instagram. ¿No se puede? No. No. Voy a ver, ahorita. Al menos que viene ahí, me veas su número y otro tamaño. Mmm. ¿Será? Al menos que viene ahí, me veas su número y otro tamaño. Yo, suscríbete. Sí, sí. Tiene la clave de la clave, mirro. Te llamaron ahí, chico. Pero... ¡Jeé! Un ataque sniper me dio a mi, chica. Y yo. ¿Me lauprita de mí? ¿Me lauprita? Mi bebi Oh shit Yo me maté uno Sí, me maté uno Mmmmm Ah, me mató mi escopeta está rebando el amigo, está rebando el amigo, acuérdate, acuérdate entra, 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 entra estoy corriendo niggas, estoy corriendo, acuérdate entra con la otra, ahí, ahí está, ahí está cargada, cargada f***ing b***h f***ing b***h damn, niggas did you send it to the enemy? no, pate, aguanta, aguanta mandájelo ahí wait, wait I don't know how how dummy sepado, todo cuando lobo no hey, ya tiene 2 likes y 2 suscriptores por favor, siganse suscribiendo ahí los que no se han suscrito ya tiene 2 likes y 2 suscriptores no, jen, es que jennavi mira mi historia jennavi mira mi historia en el nashat porque así puedo ver que ya lo vio porque no la tengo bregada ahí hey, somebody took my ass jennavi hey, somebody took my ass hey, somebody took my ass jennavi me está dando lag m*** dame perro m*** internet tuyo entrando si, wu jennavi mira mi historia man ah vaya oh no no los billetes doaneando disculpa por el lag tipo estoy burrando Yo no lo puedo mandar Dice que algo está malo Como copio el pin de esto El link Ata, ¿qué te mandaste? Ata, 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 ata Yo, hazme Hazme Come with me, come with me Yo no, ata, ¿dónde está el otro? No puedo ¿no? 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 ¿Dónde está el verde? Dile a todo el mundo Loco vamos a hacer reach Maro Si puedo Venga ven Dicen que si pasas por aquí wey ¿Por dónde? Aquí wey ¿Por ahí wey? Si wey Alright wey Dicen que si pasas por aquí wey No wey ni madre wey No mames wey No seas así wey Nooo No sé wey ¿Ya le pasaste? Dicen que te dejan pavos wey ¿Quién pasa primero? No 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 tattoos OOR AHHHHHHHHHH What? Hazlo 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 Reviveme bro ¿Quien mal te viste? Bueno, también cuatro personas más eh Wow Comenten ahí los que están viendo porque no puedo ver su nombre Moneta F nigga put F Everybody put in F Everybody send me money No, no, yo no estoy aquí por dinero, solo estoy por diversión Yo estoy por dinero papi, mandame 100 pesos This is my channel bro Ask him when did he start What? When did he start? In like 50 minutes Oh my I'm gonna get him Like 50 minutes Like 50, right? Alfredo What? You started like 50 minutes or 15 minutes Like 15? But why don't you like those who are in the direct Yo, subscribe, subscribe I did, I did Ok I'm putting like Subscribe When you're rich papi, I'll send you I'm going to rip 3 iphone No, that's not a lie I'm ripping the American papers That's not a lie When you're rich When you get 100 subscribers I'll start ripping a 25 card From the Play Store And And To… To get money And use your skin Hey I'm ripping the American papers Paper 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 Jajaja Que pilla de oferta De oferta Papi no se pone F Yo Puri Dile que pongan F Comenten F Ya Alfredo si perro que te escuchan No a todos los que están escuchando Todos los que están jugando Por favor Jena Vitorio Gracias por comentar Y dejar a la lección Amea 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 ¿Cómo estás a bien? Me Amea 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 Yo Amea 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 Ae 15,000 15,000 20,000 15,000 16,000 Loco, hay dos aquí. Tengo dos al lado. ¿Qué es lo que me gusta? Venga, se ha uno. Vamos gente, dejen sus likes y suscríbanse. Que es gratis, no puede estar nada. Tal vez no estén muy buenos, pero les vamos a dar diversión. Pueden ver como nos parten el queso a nosotros. No creen que nosotros a ellos. Aquí estamos en la caja. No, no. Yo, what the fuck. Yo, what the fuck. Ah, fuck this nigga, bro. Kill, 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 kill. Yo. Yo, Juan. Yo. They coming, they coming, they coming, gentlemen. Yo, yo, gentlemen. No. GG. GG, I'm a put in GG. GG. Yo, cuando sea famoso, Loco. You will see nigga. Cuando yo sea famoso. GG, Marco. Dentro de mil años Nunca se sabe Dentro de mil años Nunca se sabe, dijo celato Como yo, celato Ahí vengo Te lo diga todo el mundo, ya nadie Te lo diga todo el mundo Sí, tiene a Brian Tiene a mucha gente Dile que es tuyo Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo, cel Ahí todo estoy Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Llevamos veintiocho minutos transmitiendo Mi gente Mi gente son las Son las doce y treinta y siete Veinte minutos más Y nos vamos Oh my goodness David Porque ya es tarde Y mañana toca trabajar Pero voy a estar siguiendo transmitiendo No se pongan mal Voy a hacer live vlog Pueden seguirme en mis redes Pueden seguirme en Instagram como Alfredo la maquina Es una broma, miente, es una broma No crean que como No crean que como soy en el streamer Soy un personaje Ese solo es un personaje ¿Cuántos suscriptores tienes? Tienes papi Cuatro suscriptores y vamos en camino Porque hoy apenas acabamos de abrir Así que si quieres ver, suscríbete No tenemos ni una hora No tenemos ni una hora Y tenemos cuatro suscriptores Diez papi We're gonna be rich ¿Tienemos o tiene? Tenemos, niga Lo mío es tuyo, el mío es Genavi Psycho Un maldito sniper Un maldito sniper ¿Por qué no me saldrá ningún cofre? Marco sabes que armas quitaron ¿Cuándo? ¿Sabes que armas quitaron? ¿La de dos pistolitas? ¿Voy a ser de las titanos? ¿Voy a ser de las titanos? Ya a día no las veo Ya a día no las veo Y esas salían Esas salían bastante Esas salían bastante Uy, niga Uy, niga Uy, niga Uy, niga Alfredo pone en YouTube Tu nombre Aquí, aquí en el Fortnite ¿Por qué? Oh, es como en YouTube Hacer otra cuenta, me entende Lo voy a estar poniendo Sí, se puede cambiar Intensivo De Epic Pone YouTube La gente que mata terros Que te mate, te voy a buscar O que sea por lástima Pero nos va a buscar Sí, te vas a ver Voy a poner Ya, vas a ver Ahorita venimos empezando Pero voy a ir actualizando Y todo Voy a comprar una máquina nueva Ya, pronto Primero Adiós Pero yo no vi Mi gente, son siete comentarios Sigan, sigan Sigan, sigan Mi gente Es el nombre Oh, es el nombre Esperate ¿Qué tu crees, Brian? Tengo talento como streamer ¿Qué? ¿O qué? Solo tu humilde opinión Solo que este internet está malísimo Tenés Pero cuando empiece a cobrar Voy a poner un internet Más rapidamente ¿Cuando empiece a cobrar? Shit ¿Qué네요? Verón, dijo Nigga, está hablando solo No importa Hay tres en el chat Comenten, comenten ¿Quién necesita Minus? Nobody You nobody Bueno mi gente, suscríbase y no olvide anotar la campanita Y notificaciones de cada vez que hacemos algún video Voy a comprar una cámara Oh ya, ya perro erico Ya perro Tengo que vivir de algo Tengo que buscar a comer para darle a Melissa Claro, Melissa es mi prioridad Hasta relax 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 Esperate que empieces Esperate que tengas más dinerito para aumentar el internet Por favor Hola, Mandarajera, Colombia Hola, Mandarajera, Colombia ¿Y qué? Homelito No No Me gusta como es ella No No quiero que no ¿Cuánto? 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 Hay una grieta ahí, hijo Pero estamos en tono No está muy buena la internet Digamos Pero Ahí vamos Pero No es peor en nada No es peor en nada Pero No es peor en nada ¿Cómo crees que empezó? Es que todos empiezan desde cero Es que todos empiezan desde cero Pero Nunca sabe Yo Deja la sola No la toques Ahí tengo un video Ahí tengo un videito ya Que estoy listo para subirlo Ojo lo estoy Esperando Pero Ten pendiente, gente No Vamos a la parque Vamos ¿Señen? ¿Señen? No, del Yo me voy a lanzar en el south Yo me voy a lanzar en el south Alright ¿Cómo te digo? ¿Cómo me dicen amigo? ¿Cómo están? No hay nadie Sí Hay mucha gente ahí, más de 4 gente Qué droga Oh, es cierto ¿Por qué estás corriendo? No, ven ven por atrás Uy ¿No que le ibas a matar a todos? Es que me llegaron por atrás Ah no, es que no Vale Son dos nomás Ah no La verdad No sé dónde están Son dos nomás Tres No 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 hay nadie ya. Tres. Tres. Tres? Uh-huh. Están Melissa ahí o? Uno. Por lo que no, no quiere comentar. Melissa? ¿Quién más? No, no sé. Eso lo sé. Porque... ¿Tú estás viendo? ¿Quién ahí? Ya, man. ¿Tú estás viendo eso? Ya, man. Son dos. ¿Y el otro quién es? ¿Yo puedo ir, Alfredo? No, man. Yo lo tengo pagado en mi teléfono. También. Pero no se ha suscrito. Porque no hay tres suscriptores. Yo sé quiénes son esos tres suscriptores. Suscríganse, papi. Yo, what's up? Hola. Estamos en el... Estamos en el streamer. En el mundo en vivo. Y hola. Eso. Esto es live, bro. Esto es live. En YouTube, bro. No, él habla español. Él habla español. Él habla español. ¿Hablas inglés? ¿O garifuna? Sí. ¿Qué idiomas hablas? Los dos. ¿Dónde eres? México. ¿Es verdad que tú creas cuentas falsas para atrocenar a la gente? Sí. ¿Quién le pones el nombre de usuario a una cuenta? Dime. Es parte de mi tarjeta bancaria. Sí. Ah, ok. ¿Cuál es la contraseña? No. Ustedes... Ya te... Te faltan números dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Te faltan cinco más. Para que se te ponen. Bueno, pues... Tiro eso al DM. Te robo lo mejor. Hay la gente contra ustedes. ¿Ah? Hay la gente contra ustedes. ¿Quién? ¡Quién no! ¡Quién no! ¡Quién no! ¡Quién no! ¡Quién no! ¡Quién no! Ay, bien, bien, a mi. No, estoy conmigo. A otro. Allá va a otro por detrás de vos. ¿De dónde? Ah, detrás eh. Un tán, un tán. Venite aquí enfrente, está reviviendo. Está reviviendo, está reviviendo al amigo. ¡Ey! ¿No era por este? Yo pensé que era por eso. Atrás de esta isla porque era nada. Oh shit, what the hell, bro? No me que paro... Ok, well... I'm going to change my skin for good luck Yo, we suck No... But I'm going to kill 1... I'm going to kill 2... This time I'm going to reach the battle pass to level 100 No, 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 no Hey, hey, why did you get out of Genevieve? I didn't get out of Genevieve Oh, but... hold on... No, but from the... From the... From the live I didn't get out of Genevieve I didn't get out of Genevieve Oh, so... Marco is the last one Oh, there are already 2 people Because I didn't appreciate one, but there are already 2 Thank you, Marco Rodriguez And, well... Well, I don't do that, man Let's go here Because... Here... There's almost no one Everyone comment on BF Because of Genevieve That guy killed me Well, you know The key to the personalization They'll be there But in a few days You've lost your Giants You've lost me There's a lot of damage Okay, Epic! You've lost me I've lost my games Seriously ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde viene papi? ¿Dónde viene? ¿Qué hay que ver con ustedes? ¿Dónde lo quiero? ¿Qué busca? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ey, ey, ey ¿Dónde estás? No, no... ¡Bazora! ¡Esto me puede... ¡Esto me va a traer! ¡Ok! ¡Mire que pedo! ¿Viene a mí? ¡Esto me va a traer! ¡Esto me va a traer! Bueno, le voy a enviar este envi... Este, este, para armar el link Para ver como... ¿Qué opinas sobre vos con Yenavis? Yenavis Hola ¿De quién estás hablando? Ah, bueno, ya vas a ver Ey, Yenavis ¿Qué tal esta chica? 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 ¿Tu novio te fue de Yenavis? No tengo uno ¿Vos también tenías uno hace tres meses? No 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 Es el dinero El dinero es un gran... Es un gran dinero No. No No me estoy diciendo Que es el dinero Pero ¿Por qué? No 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 Never No 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 Cuando vi a estos niños que estaban matando, yo dije, no, no. Y yo lo creí. Yo lo creí. Yo lo creí. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? No me creí. Cuando vamos a jugar con mami. ¿Vale? Eh, pues ya me burrió. Vamos a buscar gente porque tú sabes que esto no es lo mío. Cuando vamos con mami, ¿qué le dice? No, no, no. Que... no mientas. Ok. You kept on begging me to tell you that I want to. Ah, yeah, 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 yeah. No, no, no. Why do you think you're fighting for me? No. Why do you think Bryan is fighting for me? I don't hear it. Why do you think Bryan is fighting for me? I don't know why Bryan is fighting for me. I don't know why Bryan is fighting for me. Hey, yo, I know, bro. I know, I know. I know, I know. I know what she said. What the fuck? I say, I can't hear you. But... Oh, I... I was telling you, nigga. I was telling you what she said. I was telling you what she said. Yo, shut up. I don't give a fuck, nigga. You better shut up, bitch. Alright, how are we? Shut up, nigga. This is my stream, nigga. Yeah, no, bitch. My stream, I don't give a fuck your stream, bro. I'm giving to you the chance to be in my stream, bro. I'll be kidding. Because they're playing with us, even if they're running. You're playing with me, nigga. You knew that GenaBee was playing at the 5 in the morning. Damn. He wakes up at the 5 and eats me at the 3 in the morning. But I only played with him, though. If not, then I'd have been asleep. 5 AM es determinante AM 5 AM o 6 AM No dormes, ya no hay 1 ¿Es verdad? ¿No dormes? Even though I'm tired Even though I'm tired Are you tired right now? No No, you're going to play all day Yeah I looked at that all day I was playing Yenavid From 6 AM you were playing No 5 5 AM after me If Yenavid made a stream Yenavid would have like 20 hours on stream Why not? Why not be a YouTuber? I don't want to You don't want to be famous? No Damn Maybe I wanna be, eh My cousin has used to I don't know What are you marking? There are people, super There's like 3 4 On me, on me too The numbers are too long They're too long nadie vino aquí oh shit what the hell mad no mad you're bad yo me ah shit yo you fucking number te lo di i don't know i don't know i thought you were here too but i don't know i'll recover your sensor no i don't know i'll be frank i'll be back 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 i'm hungry i'm hungry and what is your sentence my sentence my sentence is i don't have one bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!